Buenas tardes, en esta ocasión voy a explicarles cuando es por primera vez cómo ingresar, crear la contraseña para ingresar su primer pedido en Natura. Vamos a ingresar a la página scn.natura.com.co y verificar que termine en CO, que es la de Colombia. Le damos clic en primer acceso o te olvidaste la contraseña, ingresar aquí. Le damos clic ahí, nos pide estos datos, el código, lo digitamos, ese código nos lo envía la CNO o la gerente de relaciones, la persona que nos hizo la afiliación, tres días después más o menos de haber hecho la afiliación. Colocamos el número de la cédula, la fecha de nacimiento. El correo electrónico donde nos va a llegar el link para crear la contraseña y le damos clic en enviar. Una vez le damos clic en enviar, nos llega un correo electrónico inmediato con un link, así como este, este mismo. Le damos clic en haga clic aquí, el azulito. Cuando le damos a abrir, nos aparecen dos espacios para crear la contraseña. Se debe colocar la misma contraseña en los dos lados. Tener muy en cuenta que debe tener una letra mayúscula y números. Entonces, podría ser la N de natura en mayúscula y el número de su cédula. Eso es posible. Pues queda bien. Luego de que ya le demos ahí, volvemos a ingresar a la página, a la página de natura. Le damos clic en volver o volvemos a escribir la página acá en la parte de arriba. Ingresan el código y la contraseña que crearon. Una vez le demos ingresar, se nos abre la ventana para hacer nuestro pedido. Cuando le demos ingresar, nos sale esta. Aquí ya podemos conocer la página, explorarla para que nos sirve. Para ingresar mi pedido, le damos clic en ingresar mi pedido. Aquí nos salen algunas noticas. Es bueno leerlas antes de darle el OK, pero seguimos. Acá ya nos aparecen los puntos que tenemos disponibles. En este caso les va a llegar el primer kit de inicio automático, que es el paso 1, por 29.900. Y les da 3 puntos. Eso le queda ahí automático. Y ya empezamos a ingresar los códigos. Ingresamos, por ejemplo, este perfume 57. 3.51. Cantidad 2. Le damos a añadir al carrito. Llevamos 25 puntos en este caso. Le damos los otros códigos y las cantidades correctas. Verificar muy bien los códigos para que no les vaya a llegar algo que no pidieron. Por ejemplo, el 45.893, que es un esfoliante de azaí. Pidamos 2 de este. Añadir al carrito. Aquí ya llevamos un pedido de 37 puntos. Recuerden que los premios son por 33 puntos. 1 por 40 puntos ya serían 2 premios. Y por 60 puntos ya serían 3 premios. En este caso vamos a completar, como nos faltan 3 puntos, completamos con algo de 3 puntos para ajustar los 40 puntos. Vamos a pedir estos jaboncitos. 64. 2.50. 1. Y ahí ya nos debe quedar de 40 puntos. Listo. Entonces procedemos a revisar, que es lo que pedimos y sea. Aquí nos aparecen los precios sin descuentos. Le damos clic en aplicar promociones. Nos aparecen las sugerencias de compras. Si quieren comprar algo, los piden y le colocan el 1. De lo contrario, le damos anular para seguir con el pedido. Ya revisamos los precios. Mira que aquí ya nos aparece con descuento. Las cantidades, el código, qué producto es. Los regalos que nos va a llegar. En este caso, por 33 puntos llega un spray de liso y suelto. Y por 40, una colonia de muchachitas. Revisamos. Le damos paso siguiente. Seleccionamos la dirección. Ya nos cargamos. Le damos continuar. El flete tiene un costo de 8 mil pesos. Le damos paso siguiente. El plano es 21 días. Recuerden que una vez se haga el pedido, son 21 días para pagar la factura. Aquí revisamos nuevamente. En caso de que algo esté malo, quieran adicionar algo, le dan por aquí volver al carrito. De lo contrario, ya todo está bien. Le damos clic en finalizar pedido. Y ya queda el pedido entonces finalizado. Cualquier duda, se pueden comunicar al 018-096-9010 o con su CNO. La idea es que ustedes mismos aprendan a pasar los pedidos para que no se pierdan regalos y para que puedan recorrer la plataforma. Hasta luego.